¡Buenos días mi campito! Hola mis flores, mozas y mozos, bienvenidos un domingo más al canal. Bueno, estoy probando distintas localizaciones de mi hogar para grabar y en este caso me he animado a ponerme frente al ventanal que tengo aquí en mi cuarto y estoy grabando con luz natural. Bueno, bueno, mucha atención a mis flores granudas porque hoy toca hablar de piel. Ya sabéis que yo tengo acné desde hace un montón de años, hay veces que lo tengo mejor, hay veces que lo tengo peor. ¿Qué le vamos a hacer? Yo con la cabeza bien alta, pues ahí voy luciendo mis granos cuando toca. Si es una florecilla nueva que has venido a parar este campo porque te preocupan los temas de la piel, no te preocupes, no estás sola. Así que me encantaría que me dejaras un comentario aquí abajo diciéndome cómo te llamas, de dónde eres y no te olvides de suscribirte para poder ser una flor oficial de este campo. Bueno, en el vídeo de hoy os voy a hacer un review y os voy a contar mis impresiones acerca del tratamiento Pure Active Sensitive de Garnier. Me lo enviaron hace como cosa de un mes y lo he estado probando durante 28 días. Pero no solo eso, me he estado grabando la piel todos los días, durante 28 días. Más que nada porque no solo quería enseñaros el antes y el después de mi piel, quería enseñaros todo el proceso para poder yo girarme y enseñaros de una manera más completa toda mi piel. Porque muchas veces el acné se me coloca en unas zonas estratégicas que si tú me ves de frente y me suelto el pelo, pues parece que está todo controlado. Pero luego hago como que así... ¡Oh! ¡Horror! Para poneros un poco en situación, sobre todo si sois nuevas, mi piel es sensible, grasa y con tendencia acnéica. Aunque no os lo creáis, tener acné no es solo una preocupación a nivel estético. Los granos duelen, la piel duele, se irrita. Tienes que tener muchísimo cuidado con el sol, protegerte bien la piel. Vamos, que si no tenéis este tipo de problemas, tenéis una suerte tremenda de tener la piel bien. Pero como sé que muchas de vosotras y vosotros estáis en la misma situación que yo, que tenéis problemas de piel, algunos lo lleváis mejor, algunos lo lleváis peor. Pero creedme que os entiendo y granudas unidas jamás serán vencidas. Las que me sigáis por mi canal de videoblogs, que por si todavía no lo sabéis, se llama Svattv, subo tres videitos frescos a la semana. Ya os comenté en su día que iba a estar probando este nuevo tratamiento y de hecho habéis estado viendo la evolución en todos mis vídeos y me ha sorprendido la cantidad de mensajes que me habéis dejado diciéndome que tengo la piel mucho mejor y que por favor haga este vídeo ya, tenéis mucha ansia viva. Este tratamiento está especialmente indicado para pieles sensibles, con imperfecciones, con tendencia acnéica y ya os digo que a mí me ha ido fenomenal, sobre todo por el hecho de que es para pieles sensibles. Y os lo comento porque la mayoría de productos antiacné lo único que hacen es secarte la piel hasta acabar siendo una lagartija. En cambio estos productos son súper amorosos y ya os digo que poco a poco y con paciencia vais viendo cómo el acné desaparece sin tener sensación de tirantez, picores. Los ingredientes clave de este tratamiento es el ácido salicílico que es purificante y amamelis calmante. Una vez dicho esto os voy a decir cómo he utilizado yo el tratamiento y mi experiencia con cada uno de los productos. Es un sistema de tres pasos así que es muy fácil, lo único que hay que hacer es lavarse primero el rostro, luego aplicaros el tónico y por último la crema hidratante. Y esto lo he hecho por la mañana nada más levantarme para retirar el exceso de sebo de toda la noche y luego por la noche antes de acostarme, solo dos veces al día. La manera de utilizar el gel pues como cualquier otro, te humedeces el rostro, te pones una pequeña cantidad y luego lo que hago yo es frotarme las manos hasta que sale espuma y luego me masajeo ligeramente el rostro con amor, ya os digo, sin frotar fuerte. El gel limpiador no tiene jabón, es muy suave y la verdad es que la piel se me queda muy bien porque se queda libre de grasa pero no así tirante. Una vez ya tengo la piel completamente limpia, luego lo que hago es coger un disco de algodón y me aplico el tónico en gel antiimperfecciones que esto lo que hace es purificar, cerrar los poros y aliviar la piel. Y he de decir que este sin duda alguna es mi producto favorito de los tres. Nunca había probado un tónico en gel o por lo menos que yo recuerde y es que es muy amoroso, refrescante y más de lo mismo para tener ácido salicílico que es lo que va a tratar sobre todo el acné. No me reseca la piel, no me pica, ya os digo que es que estoy súper sorprendida. La zona de los poros sí que se ve más suavizada pero sobre todo porque la piel está mate pero lo mismo, está mate pero no tirante. Y ya el último paso sería aplicar la cremita hidratante. Entonces a ver, la textura de esta crema es como si fuera un gel crema, es muy cremoso pero ligero a la vez y la verdad es que se funde muy bien, se absorbe muy rápido y no deja acabado graso en la piel. Lo que pasa es que como esta crema es en general para todo tipo de piel, me refiero, hay gente con piel mixta a seca que también tiene acné. En mi caso como tengo la piel muy grasa, si me pongo demasiada cantidad sobre todo por el día que voy a estar maquillada, bien es verdad que a lo largo del día me acaban saliendo brillos pero vamos, no hay nada que unos polvos matificantes no solucionen. Entonces de la manera que yo lo he utilizado es por la noche me ponía una cantidad generosa y la verdad es que la piel sí que se nota bien nutrida, bien hidratada, suavizada, como mucho más elástica y por el día también me la he estado poniendo porque el tratamiento hay que ponérselo completo mañana y noche, solo que me he puesto menos cantidad y sobre todo insistiendo en las zonas donde tenía más acné que por lo general son aquí a los lados del moflete. Entonces digamos que de esta manera he conseguido el punto perfecto y he de decir que después de 28 días estoy muy contenta con los resultados. Mis zonas más conflictivas cuando comencé el tratamiento eran la zona de las 100, los mofletes y aquí cerca de la mandíbula. Y ya os digo que hay que tener paciencia porque los granos no se van de un día para otro ni mucho menos. Pero poco a poco y siendo constante al final los resultados se ven. El acné activo que tenía cuando comencé el tratamiento se ha curado, se ha eliminado y luego las marquitas que se quedan que suelen ser de un color rojizo o incluso marrón se han suavizado muchísimo. Lo único es que justo cuando estaba terminando el tratamiento me tocaba ovular y ya sabéis lo magnífico que es ser una mujer a veces. Estaba yo tan contenta en plan ¡Ay! ¡Qué bien la piel! ¡Cómo la tengo! Y de repente me salieron tres granillos hormonales que da igual lo que te pongas no podemos luchar contra las hormonas. Pero bueno, quitando el contratiempo de última hora mi opinión general sobre el tratamiento es positiva y la verdad es que os animo a probarlo, a que tengáis paciencia pero animaos a probarlo sobre todo porque es que tiene un precio que está genial. Buenos días, mi campito florido, aquí estoy recién levantada. Quería enseñaros mi careto matutino para que veáis cómo tengo la piel recién levantada que es básicamente muy brillante. ¿Habéis visto? Se podría freír un huevo en mi cara. Y respecto a imperfecciones, pues nada, informaros que tengo ahora granitos en las zonas de los lados del rostro algunos son granitos, o sea, acné activo y otras son marcas. Bueno, estoy en el tercer día del tratamiento y quería hacer un pequeño inciso porque los granitos que tengo en este lado estaban bastante más inflamados cuando empecé hace tres días y me he dado cuenta que, bueno, igual esto vosotras no os dais cuenta pero yo es que me analizo la piel de cerca, pero me he dado cuenta que este granito de aquí y este de aquí, su contenido ya ha salido a la luz y entonces se está secando y se está cerrando ya. Pues nada más flores, hasta aquí el vídeo de hoy. La verdad es que tenía muchas ganas de grabarlo porque me lo estabais preguntando por todos lados y yo tendría que deciros, esperaos, esperaos que lo voy a grabar en mi canal principal. Ahora den un like muy grande y estupendo a este vídeo si te ha gustado y si tú también eres una flor granuda. Y ahora como siempre es vuestro turno, me encantaría que me comentaréis aquí vuestra experiencia con los granos, que seguro que ha sido una larga anda dura como la mía y si además alguien ha probado el tratamiento, contadme aquí abajo qué tal os ha funcionado. Recordaros como siempre que me podéis encontrar en todas mis redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y también en mi canal de Daily Vlogs, Svattv, donde subo tres videitos frescos a la semana. Y nada más, mis flores, os envío muchísimo amor desde Madrid, en especial a aquellas chicas y chicos que tengáis acné, que lo estéis pasando mal. No os preocupéis, todo pasa, hay que tener paciencia y yo siempre voy a estar aquí para que me contéis vuestras cosas. Así que un beso gigantesco y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!